Sí, una aclaración, yo a Marcos lo llevo a estudiar, no lo dirigí, no tuve el placer de dirigirlo. En el año 2001 vamos a jugar con las infantiles al Club Malvinas y veía un zurdo que estaba en el área de él, en el área contraria, jugaba hacia la izquierda, iba hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás, el equipo lo manejaba él. Me acerco a la mesa, me fijo el nombre de ese jugador que tenía la casaca número 5 y leo que el nombre era Marcos Rojo. Se me viene a la mente instantáneamente Titi Rojo, que había jugado conmigo en el cruce. Entonces doy la vuelta, buscándolo el padre y ahí me acerco a Titi y le invito, es decir, un día sábado, y le invito a que el lunes se presentara en el country por las condiciones que tenía Marjito. Era potrero puro, era número 5 y me hizo acordar mucho el estilo de Fernando Redondo, esa clase de 5, esa que tenía la pelotita abajo del pie y jugaba para eso, ya creo que es de los rojos. Esa garra, esa pasión por el fútbol, por la pelota, por jugar y divertirse, como también dijo Mar, que los padres le deben decir a sus hijos que se tienen que divertirse. Esa es la característica de ambos, ya que también juegan y les sobran obviamente del fútbol, pero lo que llevan es siempre el cuchillo entre los dientes, que es característica también de la escuela de pincha, de estar siempre con el cuchillo entre los dientes, más allá de también de jugar bien, porque obviamente son las dos cosas que un jugador tiene que tener, entre otras cosas también, ¿no? Pero digamos, jugar cuando tiene la pelota y recuperarla y correr cuando no la tiene. Marquito demostró ahora que si es por él, va a venir a jugar como sea, y lo demostró porque así fue la historia, pero creo que todavía tiene mucho para decidir en lo que quiere hacer. Yo le mandé un mensaje a Marco y bueno, en esta vuelta seguramente que está contento su familia, está contenta la familia pincharata y lo que él decida creo que va a estar mucho más que bien, porque lo tiene bien merecido, como decía Rulli, como dijo Pelusa, que le costó mucho y bueno, hoy tiene su lugar en el fútbol mundial.